Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Arkente Y tal y como veníamos adelantando en los directos anteriores Esta semana tenía que caer la hoja de ruta y ayer, finalmente, así lo hicieron Con todo lo nuevo que está por venir en abril, mayo y mucho más Así que sin perder más tiempo, vamos a echarle un rápido estazo, go Bueno gente, todo indica que el plan actual de actualizaciones Será basado también en actualizaciones de 3 meses, actualizaciones trimestrales Que ya estamos acostumbrados también en las regiones de Rusia y de Corea Como nos indica el propio artículo, nos dice que la actualización del 24 de marzo Fue la que incluyó todo el tema de materiales que aumentaban las posibilidades de acabado Es decir, todo este aumento de recursos, tanto de materiales utilizados en la subida de equipo Como de materiales utilizados en el aumento del porcentaje de equipo En los respectivos eventos que desde entonces podemos ir consiguiendo Como nos indica aquí, el de asalto de guardianes y el gran premio de Arkesia Esto sería la primera etapa de la gran actualización Y lo que nos quedaría serían los dos meses siguientes Abril y mayo Vamos a echar un rápido vistazo y luego voy a volver a varios puntos que quiero analizar Y opinar un poquito por encima Nos vamos moviendo Abril, nueva clase avanzada de artista marcial La gogista, ¿vale? Que habrá mucha gente que le suene raro Que le suene extraño Yo incluido, lo estuvimos comentando en el directo de ayer Esta sería la Lanes Master, ¿vale? Gente, esa clase que puede variar de arma luna a arma sol, ¿vale? Modificando así su estilo de juego Dando acceso a nuevas habilidades Tiene un total de 14 habilidades Que podemos combinar entre ellas moviéndonos de un arma a la otra Ganando en el proceso una serie de bonificaciones Que será proporcional a la barrita que hayamos cargado de identidad Antes de cambiar al otro estado La verdad es que es una clase muy completa Tiene buena movilidad Cuenta con buenos counters Tiene un parry total Al igual que el Gun Lancer, ¿vale? Que el Warlord Que puede mitigar todo el daño que recibe y contraatacar Contamos con buenos zonales Habilidades rápidas Habilidades incluso para boostear a distancia Lo cual la convierte en un personaje muy completo Voy a seguir bajando Porque ahora volveré rápidamente al agujista Y porque pienso que ha sido la primera de las clases Que nos va a llegar Aparte, evidentemente La encuesta que podemos encontrar En los foros oficiales del juego Nuevo continente Berna del Sur, ¿vale? Seguimos la tónica habitual del juego La nueva región disponible A la cual, como bien nos indica Podremos acceder con un nivel de objeto De 1340 Además, en la parte final del párrafo Nos indica Pronto compartiremos más información Sobre cómo alcanzar la clase 3, ¿vale? Lo que sería el Tier 3 Y participar en esta nueva aventura Para los jugadores que se han unido a nosotros Recientemente Imagino que sobre todo indicado A la gente que todavía Lleva poquito tiempo jugando Y se encuentra por Tier 2 Y toda la gente que empieza a jugar La agujista, ¿vale? La Glaze Que han llamado en inglés La arancera Que creo que es como Nos referiremos La inmensa mayoría de la gente Actualizaciones generales, ¿vale? Aparte de la nueva región Y la clase avanzada Tendremos también otro tipo de mejoras Como en el trabajo de equipo De mapas secretos Como que el elenco De todos los jugadores Compartirá los ajustes De las pestañas de chat Mejoras en los ajustes De libros de coordinación Ahora se pueden utilizar Preajustes De habilidades Nivel de trípode Runas Y seguimos bajando Porque nos encontramos Con el mes de mayo ¿Vale? Donde lo primero Que nos llama la atención Es que se van a mantener firmes En lanzar la clase avanzada Destructor Ya era más que obvio Lo venimos comentando Desde hace un montón De semanas atrás Que es la única Que entre comillas Era más oficial Porque sí que venía Liqueada dentro de una De las propias Imágenes Oficiales ¿Vale? Uno de los banners Del juego Esto llegaría junto A una actualización De calidad de vida En mayo Que van a ser muchas cosas Muy interesantes Que nos van a hacer La vida mucho más sencilla Y la incursión De la horda Baltan ¿Vale? Lo que sería el primero De los Legion Raids Y de Escaluda Un guardián De 1415 Que vamos a ver A continuación También nos comentan Que es muy importante Que podría retrasarse Si creemos Que podría aumentar La presión Sobre la comunidad Como ya han dicho No quieren volver A cometer el mismo error De sacar contenido Demasiado rápido Sin que la inmensa mayoría De los jugadores Estén preparados Para ello Por lo tanto Esto en principio Lo tendríamos en mayo Pero no es de descartar Que pudiese retrasarse A junio Sobre la nueva clase avanzada Destructor ¿Vale? Si la lancera La agujista La glaive Era nueva clase Para artistas marciales El destructor Es nueva clase Para los warrios Los guerreros Es un personaje Que al igual que la lancera ¿Vale? También he jugado bastante En el ruso Me parece muy potente En todos los contenidos Del juego Pero debo decir Que esto No quiero entrar en profundidad En este vídeo Ya que Muchos me lo habéis pedido Y haré vídeos exclusivos Tratando las dos Nuevas clases El destructor Desde luego Es el off tank Del juego ¿Vale? Es un personaje muy duro Que se juega frontalmente A los enemigos Basados también En hacer ataques frontales O ataques a la cabeza Buenas mitigaciones de daño Que obtiene gracias a los escudos Y reducciones de daño Que se otorga a sí mismo Y la verdad Es que es un personaje Muy interesante Tanto en mecánicas de sumisión Como destrucción Como moveo Como golpear muy duro Creo que tanto el destructor Como el agujista Son dos clases Que se va a hacer La mayoría de los jugadores Ya sea como personaje principal O como alter Seguimos bajando Encontramos los desafíos De asalto de guardián ¿Vale? Desafíos de asalto de guardián Son una actividad semanal ¿De acuerdo? Importante En el cual los jugadores Pues tendremos acceso A derrotar tres guardianes De desafío Cada uno de ellos Tiene su propio requisito De nivel para acceder Y cada semana Un guardián saldrá De la rotación Para ser reemplazado Por un nuevo enemigo La diferencia Con los asaltos De guardián normales Es que se aplica Escala de armonía ¿Vale? Esto es el famoso Contenido armonía Contenido equilibrado Lo que hace que El nivel de objeto De nuestros personajes Se ajuste al enemigo Además no se podrá utilizar El taller de batalla Dentro de la zona de asalto Y las recompensas De cada guardián De desafío Pueden ser obtenidas Solo una vez Por semana Y tan solo Por elenco Mejores recompensas Evidentemente Mayor variedad Que los asaltos De guardianes normales Actualizaciones generales ¿Vale? Esto es lo que he mencionado Antes sobre actualizaciones Sobre la mejora De calidad de vida Una de las cosas Más importantes Nuevo menú Para comprobar Si habéis participado En el contenido Diario y semanal Llevar ese conteo De tareas diarias Y semanales Con cada uno De nuestros personajes In game Súper importante Aparte de muchas Otras cosas interesantes Gente Pero vamos rápidamente Con mayo Provisional Nuevo asalto De guardian Descaluda ¿Vale? El que hemos visto Anteriormente Que en principio Si que saldrá en mayo Salvo que decían Que se tiene que retrasar Aquí nos dice La cantidad de item level Que necesitamos Para acceder a él 1415 ¿Vale? Lo encontraremos En la siguiente pestaña De guardianes Así como incursión De la horda De Valtan Un tipo de contenido Más complejo Más elaborado Donde tenemos que hacer Las mecánicas del boss En sus diferentes fases Y como nos indica El propio párrafo Las incursiones Son difíciles Y duran bastante Así que hay puertas O puntos de control Que guardarán Nuestro progreso A medida que vayamos avanzando Valtan Es una incursión De la horda Para 8 jugadores Con varias mecánicas nuevas Y deberemos de alcanzar El item level De 1415 Para participar Lo que sería En su dificultad Normal ¿Vale? Luego también podremos Acceder a la dificultad Difícil Que si no me equivoco Era en 1445 De todas formas Nos darán más información Sobre las incursiones De la horda A medida que nos acerquemos A la actualización de mayo Por último Mirando al futuro En este párrafo Simplemente nos dicen Que no es todo el contenido Que tienen preparado Para lanzar en abril Y mayo Sino que se vendrá Mucho más Volvamos rápidamente Al contenido de abril Que es el próximo Que va a llegar Mucha gente me está preguntando Pero tenemos fecha De momento no hay fecha oficial Gente Pero sentido común Esta actualización Será la del jueves 14 O el jueves 21 Que será justo cuando terminen Los paquetes de skins actuales Que tenemos en la tienda Y dará paso A la siguiente rotación ¿Vale? Con otra nueva actualización Lo pueden hacer El día 14 Inmediatamente En cuanto terminen Los eventos actuales Y las skins actuales O dejar una semana Entre medias De vacío Y sacarlo el 21 ¿Vale? El jueves 21 O incluso aquí Podrían hacer otra cosa Que la verdad Veo que está pidiendo Bastante gente Y lo cual considero Que es interesante Que sería el jueves 14 Meter la primera parte De la actualización Con la nueva clase ¿Vale? La lancera La agujista La glaive Para dar tiempo A que la gente Se vaya preparando Para el nuevo contenido El nuevo continente Sobre todo Todos aquellos Que quieren binear Este personaje Y ya el jueves 21 Incorporar el nuevo continente Verna del sur ¿Por qué ha sido La jugada de la lancera? Sin ninguna duda Yo creo que Lo que está buscando La gente Tanto de Amazon Como de Smellgate Es provocar un repunte En el número De usuarios De jugadores máximos Que tiene el juego La lancera Es una de las clases Más esperadas Es una de las clases Más queridas A diferencia Tal vez De la invocadora La arcana La ripper Incluso el scouter Que son personajes Más de nicho Que son personajes Que interesan mucho Y gustan mucho Pero más A un tipo de jugador En concreto La lancera Por el contrario Es una clase Que va a ser muy interesante Para el contenido Que van a ir sacando Próximamente En el juego Y que además La inmensa mayoría De los jugadores Van a querer hacerse O bien como personaje principal O si no Como un alter Ya que se trata De una clase Súper divertida A la hora de jugarla De verdad que lo digo Por lo que Sin ninguna duda Yo creo que han querido Apostar por una de las bazas Fuertes que tenían Así de primeras Para provocar Este repunte De usuarios En el juego Aprovechando la llegada Del nuevo continente Y por supuesto A continuación Tenemos el destructor Vale El mayo Que es un personaje Que va a ser Muy útil Muy clave Y que va a ayudar Muchísimo Sobre todo En las mecánicas Ya enfocadas También a la llegada Del primer legión Raid O como lo han llamado aquí La primera incursión De la horda Vale La llegada De Valtan Un pick Sin ninguna duda Muy interesante Y también esperado Por muchos jugadores Yo por ejemplo Pienso jugar Las dos clases Las dos clases Las tenía en el ruso Las dos clases Son melee Las dos clases Me parecen súper divertidas De utilizar Para el contenido Tanto PV Como PV Y creo que la verdad Que son Aparte de dos picks Muy populares Como ya digo Se tuvo en cuenta Las encuestas Del foro oficial Dos picks Muy interesantes Y claves Para equilibrar El meta Que tenemos Actualmente Importante Sobre la lancera Que es la clase Que nos va a llegar Más recientemente No sabemos En qué estado Nos va a llegar Pero esto Lo trataré Más en profundidad En el vídeo Enfocado tan solo A esta clase Muy importante Porque dependiendo Del parche Con el que nos llegue Esta clase Será un personaje Muy poderoso En todo tipo De contenido O no Así que simplemente Comentaros todo esto En el vídeo Y gente Espero que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Espero que tengáis El hype Por las nubes También Si os ha molado el vídeo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Para no perderos nada Relacionado con los Tark Cualquier cosa que queréis añadir Como siempre Aquí abajo en la cajita De comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Donde si no me seguís Gente tenéis que hacerlo Porque desde allí Voy publicando todo Y os enteréis De todas las cositas Que voy poniendo Además de mi Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Donde estoy Todos los días Streameando Evidentemente Los Tark Y ahora que ya tenemos El PvP Haciendo muchísimo Muchísimo competitivo Que ya sabéis Que me encanta Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós